Cápsula 36 Hemos visto la parte ancha con dibujo la práctica viene enseguida pero tenemos que ver también la parte dibujo de la parte de nuestros labios, dientes si es un hecho de los dientes en medio son los más grandes arriba y también abajo es un hecho que la caña tiene su alto exacto en medio y es un hecho de que en la cápsula anterior os he dicho de controlar los lados y dejar libre el centro con los dientes que vienen así y la caña que es así parece imposible ya esto es la empacadura ahora viene este dibujo para explicar un poco en forma muy simplificado pero esto esto es la colisión natural ahora voy a ver si la cámara lo va a captar entro en un rato veis los dientes en medio son los más grandes no hay remedio no podemos cambiarlo veis la caña en el medio es la más alta y justamente esta zona tenemos que tener libre entonces este movimiento como mis dedos de exterior a interior tiene que ayudar a los labios de corregir prácticamente la situación de los dientes necesitamos los dientes para la resonancia pero los labios tienen que estar como puente al lado controlar los armónicos en medio dejar libre y luego controlar otra vez esto es posible es posible porque tenemos una embocadura entonces se trata de se trata de crear en medio de la boca una cosa así vais con la embocadura de E a O o de O voy un poco más cerca de E a O o de O a U de todo modo la E no tiene que existir es quitando quitando carne de los labios hacia afuera cuando no la necesitamos aquí en centro vais a ver cuando hacéis esto que al interior otros labios están empujando un poco los dientes como para abrirles eso es súper bien para la caña porque con este movimiento viene el control de los armónicos y con con este movimiento viene espacio para el centro de la caña que puede vibrar si os parece que necesitáis una 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 prueba podéis coger la caña no donde la cogeis normalmente pero alto de él y hacer este donde está y veis que es posible ir alrededor del tudel y ningún dolor ningún problema pero si hacéis esto y luego hacéis una E os va a doler mucho los labios veréis que ahora hay presión de los labios contra el centro de la caña o del tudel contra los labios y dentes y hace dolor no entonces la prueba de esto el control que sonando haría la prueba de que es posible cogeis con los labios sin tocar claro el tudel y probáis seguir con los labios alrededor del tudel que es más gordo que el centro de la caña esto es súper importante para saber qué tiene que hacer la invocadura luego vienen más explicaciones gracias gracias